El Cabildo de Lanzarote, a través del servicio público de documentación Memoria de Lanzarote, del Centro de Datos de la Corporación, ha hecho público en su web, memoriadelanzarote.com, nuevo material temático sobre las fiestas de San Ginés. Desde el Cabildo se destaca que se suma este nuevo material audiovisual cedido, en este caso, por Julián Martín y José Hernández. Una de las nuevas y últimas películas incorporadas, realizadas y cedidas por Julián Martín, corresponde a la procesión y romería celebrada en 1979. La segunda cinta, de Super 8, seguida por José Hernández, es de 1982, y además de contener imágenes del Corpus Christi de ese año, tiene escenas de la romerea y la feria de atracciones de las fiestas de San Ginés. Las grabaciones también plasman multitud de espacios, edificios del casco histórico y de la avenida Recife ya desaparecidos, así como de personajes populares de la sociedad capitalina. De igual manera, el fondo que se ha ido creando permite recorrer gráficamente hitos y cambios en el devenir, con imágenes festivas de los años 60 y 70 y con paisajes ya modificados.